Un segundo porque le quiero preguntar a José Antonio, llamó la atención esta declaración del Ministro de Salud cuando dice le duela a quien le duela. Es bien importante porque, a ver si la podemos ver ahí, porque cuando alguien dice le duela a quien le duela, dice en los últimos días hemos informado que las cifras que apoyan lo que hemos llamado leve mejoría se sostienen justamente los datos que informamos y la evaluación de datos a nivel nacional. Son datos buenos, le duela a quien le duela, es lo que dice el Ministro de Salud. Igual uno se podría preguntar de fondo es, ¿cómo puede haber alguien que le duela que las cifras sean positivas? Sí, yo no entiendo. El aprovechamiento político, quizás que... Yo no entendí, yo no entendí tampoco la frase. Yo lo leo, José Antonio, te lo planteo, quiero escuchar tu posición, desde el aprovechamiento político de algún sector, de una mínima ventaja, es decir, a la autoridad actual le va mal porque han muerto harta gente. Sí, pero mira, entrar en esa cancha me parecería, a estas alturas, con esa cantidad de personas muertas, bastante miserable. No sé, de parte del Ministro o de cualquier otro sector político. O de quien eventualmente se beneficia de aquello. Discúlpenme, lo califico así, digamos. Me gustaría puntualizar varias cosas. Primero del desconfinamiento, lo decía la Alejandra y tiene toda la razón, hay países que han comenzado el desconfinamiento y la verdad han tenido que revertirlo por algunos rebrotes. La ciudad de Nueva York, que es donde está Alejandra, tiene cinco o seis criterios para desconfinar y que son ampliamente conocidos por la población y diseñados desde el gobierno central. Me gustaría saber en Chile cuáles van a ser los criterios objetivos para comenzar el desconfinamiento y cómo esas fases de desconfinamiento se van a ir concretando. Yo no sé si se estará trabajando en eso, porque me parece que es muy importante que la población sepa cómo se va a desconfinar un lugar, otro lugar y cuáles van a ser las fases por las cuales la población va a pasar. Desde la fase 1 hasta la 5 o la 6, según el país donde se trate, se han definido varios niveles. Y el otro tema que me parece interesante y que Alejandra lo compartió también a través de su cuenta de Twitter y yo leí el artículo completo, es el resultado de las autopsias que se han hecho en Estados Unidos a los fallecidos por COVID-19. El Washington Post publicó un artículo donde hablaban varios médicos forenses que han realizado una serie de autopsias y que demuestran cuáles son los efectos reales de la agencia infecciosa en el cuerpo, que no solamente tienen que ver con el pulmón, sino que también se han descubierto, digamos, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas. Es decir, la pregunta es, ¿cuánto sabemos y cómo administramos esa información en Chile? Y yo la verdad a veces dudo de que esa información no solamente esté disponible, sino que simplemente en el país no existe. Yo no sé cuánto efectivamente sabemos del efecto que tiene el agente viral en el cuerpo. El artículo del Washington Post era súper completo y daba a entender de que el COVID-19 es mucho más que simplemente una enfermedad respiratoria y que puede tener incluso otro tipo de consecuencias que la medicina todavía está estudiando. Según Espacio Público, el Minsal debería informar solamente el total de decesos por COVID-19 utilizando la formación del DEIS, que es la institución del Estado de Chile especializada en llevar las estadísticas de causas de muerte, no explicación técnica satisfactoria para que el registro civil solo considere PCR positivo. El ministro París insistió en que las cifras que se entregaban eran la forma de todos los países de entregar esta información y acusó, digamos, en su momento de espacio público y sus críticas de tener un trasfondo político que genera desconfianza en la ciudadanía. Quizás por ahí venía esto, Alejandra, del le duele a quien le duela. Sí, yo creo que efectivamente espacio público ha jugado un rol muy importante como un ente autónomo, pero mirando el bien común. Y yo creo que espacio público, como todas las personas académicas, que han alertado desde un comienzo las inconsistencias en las cifras y la falta de transparencia en los datos, todos quieren que se salven vidas. Todos quieren que se tomen las medidas necesarias, no solamente sanitarias, también económicas y sociales, para que la gente pueda cumplir la cuarentena, para que se pueda quedar en sus casas y no salir a arriesgar la vida. La gente también quiere eso. Entonces yo creo que el ministro se pasó un poquito de la estación del metro al decir que duela a quien le duela, porque yo creo que a nadie le duele que las cifras bajen. Lo que puede existir y que es razonable es una cuota de suficacia, dado lo que ha pasado. No hay que olvidar que aquí el ministro de Salud salió precisamente en medio de los funcionamientos por el manejo de cifras, aunque el gobierno nunca ha reconocido que hizo una evaluación mala de su gestión, pero es obvio que así fue, porque si la gestión hubiera sido tan buena, salió el ministro. Por eso es interesante también determinar cuáles van a ser las cifras que se van a usar para desconfinar, si eso es muy importante. A la población no se le puede seguir entregando una serie de datos inconexos, ¿me entiendes? O sea, ¿cuáles van a ser las cifras que se van a utilizar? ¿Cuáles van a ser los criterios a la luz de que esas cifras se van a organizar para ir desconfinando al país de alguna u otra manera? Ahora José Antonio, dentro de eso, a mí me lleva la atención esta suerte de neurosis que se torna en los medios también y en la autoridad política. La política es, por favor, no digamos que las cifras están mejorando porque la gente va a salir a las calles, como ya pasó una vez anteriormente, cuando dijeron que se podían juntar a tomar un café y todo. Entonces, a mí me da la sensación que de pronto, efectivamente, el ministerio puede mostrar cifras que demuestran que la cantidad de contagios está mostrando una cierta mejoría, así que lo pudiéramos ver cifra a cifra, ¿no? No en el drama personal, sino que las cifras, las frías cifras. Pero esta sensación de que, por favor, no lo digan porque la gente se va a volver loca, porque la gente va a salir a las calles, porque la gente va a hacer esto o lo otro. Si en algunos sectores igual eso ya ocurre. Por eso. Uno va a Mex y ve gente en todos lados. Uno va a otro lado y ve gente haciendo fiestas, ve a otro comprando la botellería. Entonces, finalmente, hay una suerte de neurosis de cierto sector, así como de, por favor, no digan lo que es. Y yo creo que eso también afecta un poco a las cifras que puede entregar el ministro París. Dicho sea de paso, le mandamos un abrazo por la muerte de su padre. Veíamos esa imagen muy potente del ministro París solo en el momento de la despedida de su padre, contrastando con la despedida de Bernardino Piñera, por ejemplo, lo que quizás potencialmente y comunicacionalmente puede ser una cosa muy menor, pero es muy, a mí me parece, desde el punto de vista de lo que significa, muy relevante esa foto que estamos viendo ahí en pantalla, comparado con la cantidad de personas que había en el funeral de Bernardino Piñera. Yo creo que también, y eso en cada momento, en cada cosa, siempre hay un mensaje que se está entregando. Probablemente, ¿no? Pero sería, digamos, desde ese punto de vista, queremos saber cuáles son los criterios que se van a utilizar para el desconfinamiento. Quiero insistir con eso, porque los países han estado trabajando en eso, y Alejandra puede confirmar que lo que yo digo es verdad. En la ciudad de Nueva York se ha trabajado en información pública en cinco o seis criterios que no solamente tienen que ver con muertes o con ventiladores disponibles o con camas disponibles. Eso, por supuesto, es que están involucrados, pero hay muchos otros para que la población sepa exactamente en qué punto de la pandemia la ciudad se encuentra y cuándo se puede comenzar con el proceso de desconfinamiento. Y de ahí las distintas fases que nos van a llevar a una nueva normalidad. Ese es el trabajo que se tiene que hacer para que efectivamente no se haga un juicio equivocado respecto del estado en el cual se encuentra la pandemia. Y llegamos tarde y no sabemos qué cifras se van a utilizar ni qué números se van a utilizar. ¿Cuándo vamos a alcanzar esa nueva normalidad? ¿De qué manera vamos a ir desconfinando sector por sector? Porque ya sabemos que la situación, por ejemplo, las cuarentenas móviles o dinámicas no funcionaron en su momento y ahora que corremos el riesgo de desconfinar y volver luego hacia atrás está ocurriendo en Buenos Aires, por ejemplo. El Gran Buenos Aires estaba en un proceso de desconfinamiento y la semana pasada tuvo rebrotes muy importantes. Está ocurriendo en algunos sectores de España. Perdón, ya agredimos a Buenos Aires que las cifras que se conocen tampoco son del todo fiables. Porque no tienen una posibilidad de testeo tan grande como otros países. ¿Cuál es el nivel de la trazabilidad? Que también se ha entrado en un esfuerzo por generar trazabilidad en el último tiempo, pero a lo mejor con mayor trazabilidad en una primera etapa no estaríamos viendo las cifras de ahora. Y respecto de dos países que me gustaría referirme para tener una perspectiva a nivel internacional. Tenemos un Bolsonaro que veta una normativa de uso obligatorio de mascarillas en Brasil. Ahí tenemos a un Bolsonaro que la verdad no ni siquiera reconoce que la mascarilla puede proteger a su población. Un Trump que celebra el 4 de julio, este fin de semana, en Dakota del Sur, y que se niega a usar mascarilla, no respeta el distanciamiento social y tiene brotes realmente que están fuera de control en el sur del estado de la Florida, en el sur del estado de Arizona, en gran parte de Nuevo México y en todo el sur del estado de California. Estados Unidos hoy día tiene prácticamente cifras que están fuera de control. Esta misma semana... Ahí ellos mismos acusan el hecho de la independencia que tiene cada estado en tomar sus propias decisiones. Esta misma semana, Eduardo Alejandra, el doctor Fauci, que es encargado, digamos, de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que compareció al Congreso y reconoce en el Congreso que la verdad la situación está fuera de control, que se va a un escenario catastrófico.